Vamos a tomar unas fotos con la tele, el sofá, radio, ponte lentes de sol también y prueba prendiendo un cigarro. Mira arriba, bella vista, mira, linda, linda, mira mi reflejo, puedes ser tú, sintiéndose como una estrella. Vamos a tomar unas fotos con la tele, el sofá, radio, a montar una bicicleta y ya no te pierdas, crezcas, a escondernos bajo la cama. Fue de chofer, coge un paraguas, seis chis. Y ya tuvo un carro muy lindo, lindo, lindo. ¡Gracias! 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 Vamos a tomar unas fotos con la tele, el sofá, radio. Gracias. ¡Gracias! 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 Somos Electro Zeta. Somos Electro Zeta para los que no saben. ¡Gracias por venir! Ojalá todos sepan. Ojalá todos sepan. Esta canción es... Grítame. ¿Ojalá todos sepan? No, no, no. ¡Gracias! Están creciendo a la tele que no sabemos que no sepan las locuras de la сюда. Elefante, elefante, elefante Grítame, grítame a los diestas que era igual Ay, el alma es sencera y deja de gritar hormonal Ay, ay, ay Acostarme siempre fue mejor Y vos te sá siempre mi producción El elefante, elefante, elefante Grítame, grítame a los diestas, a los diestas, a los diestas A los diestas, a los diestas Ay, el alma es sencera y deja de gritar hormonal No fue normal, no fue normal Ay, ay, ay Y grítame, a ver si estás Grítame, a ver si estás Y grítame Y grítame Música Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 El colegio... Eso se llama... Interesa, como se llama. Y no quiero estar... Destruir... Y después subir... Y nunca subir... Y nunca subir... En coger a los peores... Entendieron nuestros roles... Acabar en el lugar... Nunca subir... Solo subir... Y ya... No hay más... Espacio... Y ya... No hay más... Hay cientos... Os... Os... Si... Si... Siguiente... Por favor... Por favor... Sin... Ilusiones... Y... Sol... Y... Contestar... El aviso... No le voy a contestar... Y... ¿Dónde voy a estar? En coger a los peores... Entendieron nuestros roles... Lo de... Y... ¡Tu Hulk! Y luchanme Oh, sí Luchanme Y luchanme Lucen nuevas Tenga Luchanme Lucen nuevas Tenga Y luchanme Má Luchanme Luchanme Leve Tenga Tenga Más ilusiones Posi ilusiones Justicia Gracias Gracias Un ratito Ya la penúltima canción por hoy día Es en Zaira Ahí viene Metadona Dado ... Dado Ahora, ahora, tú y yo en Zaira Ahora, ahora, tú y yo en Zaira En aguas de pantalla lo hago choco Como yo en Zaira Ven por mí, yo ya voy por ti Soldados y luces se me vienen Que tengo lo que quieren Un cerebro que fusiona Un cerebro ahora Tú y yo en Zaira Un cerebro ahora Tú y yo en Zaira ¡C-C-C-C-C-C-C! ¡Corporaciones! ¡Me van a succionar! ¡Es que tengo lo que quieren! ¡Mi cerebro que funciona! ¡Sacar! ¡Se los quiso pensar! ¡Sacar! ¡Se los quiso pensar! ¡Se los quiso pensar! ¡Se los quiso pensar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La última canción por hoy día se llama Soplanos. 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 ¡Y salen ya! ¡Sómpralo! 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 Gracias. Ahora va a tocar el grupo Metadona. Estamos vendiendo el disco...